Bueno va Rodríguez a buscar el golpe de cabeza, está Ribaire, está Gonzalo Viera, pidiendo también en el área, atención donde hierve la cocoa, le puede pegar Rodríguez o Bonet, desde el costado izquierdo, estallo oriental para todo el país, empatan 0 a 0, le hicieron cortito para Bonet, acomoda para la derecha, para Rodríguez, centro viene, ¡Gol! 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 ¡De River, de River, córner desde el costado izquierdo, lo jugaron cortito para Bonet, para bien flaco Gonzalo Viera, vino el centro desde la izquierda, de lojito Rodríguez, con los ojos bien abiertos, con los ojos bien grandes, saltó en el aire, saltó en el área, para barro de cabeza, quedó como suspendido, le dio con el parieta al derecho, la pilota picó en el área menor, y se metió arriba en el ángulo superior izquierdo, pasa a ganar River a los 5 minutos del segundo tiempo, el flaco Gonzalo Viera, fue arriba en excursión, ganó de cabeza, River 1, Montevideo City, Torque 0. Y hicieron la jugada del tiro de esquina entre 2 con Rodríguez y Bonet, la pelota de Rodríguez al área, quedó parada la defensa de Torque, y apareció Viera, no lo cabeceó, no cabeceó bien Gonzalo Viera, cabeceó mucho más que esto, pero le alcanzó para superar a Fior Marín, fue bien contra el pano la pelota, no lo cabeceó del todo bien, pero es gol, es válido, son 3 puntos a esta altura para este River de Fossati, que tiene un hombre más en la cancha, que quiere cambiar la pisada del segundo tiempo, y sabe que si se quiere meter en copas tiene que ganar. Ah, y está vacío con la vida más fácil. Tiro libre que va a hacer el Torbín. Y estaba al lado. Sí señor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Torque, que van a ir como anavalancha, a la zona caliente donde hierve la cocó, a buscar el gol del empate, gana River 1 a 0, 48 a 20, viene el centro cerrado, va sacándose a la birra y rebota, Rack tiró, gol, 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 de Torque, de Torque el zaguero Jonathan Rack, fue a pescar el rebote, vino al centro, lo terminó, sacaron la pelota media, quedó al borde del área en el costado izquierdo, y Rack de derecha con un sablazo, con un zapatillazo, lo dejó parado el arquero Machado, quedó estático, la pelota se metió abajo, la ratón era derecha, y a los 48, casi 49 minutos del segundo tiempo, empata el equipo Ciudadano, ahora Torque el River está en 1 a 1, el zaguero Jonathan Rack. El mérito de un equipo que no tiene posición fija en cancha, que le da intensidad a cada partido, y bueno, un River que pudo liquidar esto antes, ¿no? Tuvo para hacerlo River, un par de errores en materia ofensiva, le impidieron alzarse con la victoria antes, y también un par de errores defensivos como este, porque la infracción, primero había sido más arriba, el hábito cobra la otra que no era, pero había habido un foul, y de esa pelota quieta hubo 2 o 3, es lo que se debe impedir cuando se está ganando 1 a 0, y con un equipo que va tanto arriba, que se cometen fouls cerca del área. Debe haber tirado 3 o 4 Torque en este final, y bueno, hasta que apareció un error, ahora no por arriba, sino por abajo, y Rack la mete adentro. Bueno, empatan cuando River pudo ganar, pero no lo consiguió. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil!